estás terminando la primaria llegó la hora de elegir tu nueva escuela secundaria en la ciudad tenés muchas opciones para elegir según tus gustos hay cuatro tipos de escuelas medias técnicas artísticas y normales conoce más escuelas técnicas estas escuelas te brindan la oportunidad de aprender para los desafíos de la ciencia y la tecnología y te brindan herramientas para concretar tus sueños tienen una duración de seis años que se encuentran divididos en un ciclo básico de dos años y un ciclo especializado de cuatro años en el ciclo básico vas a tener 11 materias organizadas por áreas algunas ya las conoces otras son nuevas lengua y literatura inglés educación física biología historia geografía educación ciudadana educación artística matemática tecnología de la representación taller si quieres estudiar en una escuela técnica tenés las siguientes especialidades luego del ciclo básico y vas a obtener el título de técnico en mecánica electromecánica electrónica química construcciones artes gráficas publicidad óptica paisajismo y producción vegetal electricidad refrigeración y aire acondicionado por febrería madera y mueble indumentaria alimentos computación administración de organizaciones metalurgia automotores geografía matemática artesanías aplicadas y diseño de valores también vas a tener un profesor tutor que te va a que te va a tener un profesor en este caso de lo que te va a tener un profesor en y te va a tener un profesor en este caso de lo que te va a tener un profesor en este caso de lo que te va a tener Gracias por ver el video. Gracias.